Enviados para libertar los cautivos Un enviado es un mensajero Un enviado puede ser un profeta, como puede ser un evangelista o como puede ser un maestro Un enviado es aquel que va a llevar nuevas buenas o que va a llevar una noticia Yo quiero traerte el resumen de este mensaje Desde el comienzo de como el pueblo de Israel llegó a Cristo, obrer el que vive Y fue, aleluya, esclavizado por muchos años Dios le dio una promesa a Abraham Dios le dio a Abraham que su descendencia iba a ser grande en la tierra Le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela porque voy a levantar una nación grande O sea, Dios desde el principio ya había canalizado, ya había preparado, ya había predestinado un propósito para ese pueblo Como Dios ha predestinado un propósito para cada uno de nosotros, para cada una de nuestras vidas Dice la palabra que Abraham salió de su tierra y su parentela Y Dios le prometió un hijo llamado Isaac, aleluya, y cual Dios cumplió esa promesa Y Isaac, aleluya, tuvo dos hijos y uno llamado Jacob, que fue el que Dios le dio la bendición Sabes que yo te estoy trayendo esta historia para que tú puedas entender en esta noche Aleluya, el propósito de Dios, que es como Dios prepara las cosas Para luego enviar a alguien, para luego libertar los cautivos Dice que Jacob tuvo doce hijos Pero uno de ellos fue vendido, aleluya, fue el propósito de Dios, que José fuera vendido ¿Para qué? Para que José pudiera llegar a Egipto Porque ahí Dios ya tenía el propósito para el pueblo de Ismael Dice la palabra que José fue vendido y llegó, aleluya, a Egipto Aquí pasó un proceso, allí tuvo que llorar, pero Dios lo puso en alto, aleluya Porque vino una situación en cual el paraón confió en él y le dijo Tú eres el hombre, aleluya, llamado y capacitado para este trabajo Dice la palabra que José hizo cosa grande en Egipto Pero le tocó morir a Jacob, le tocó morir a José Pero ya el pueblo de Israel se había introducido en Egipto Porque cuando Jacob fue el de su hijo, cuando supo que su hijo estaba vivo Que él estaba muerto, él llegó hasta allí Y allí el pueblo de Israel comenzó a crecer en Egipto Dice la palabra Que se levantó un faraón Que no conocía a José Y le dijo A su siervo El pueblo de Israel está creciendo en gran manera No conocía a José Porque el pueblo se estaba multiplicando en Egipto Estaba creciendo, aleluya Y este faraón tuvió miedo ¿Por qué? Porque pensaba que el pueblo de Israel se iba a ir contra los enemigos En contra de él, o no era el que vive Pero era que Dios ya tenía un propósito Y a Dios tenía que ir contra ellos predestinados para ese pueblo Dice la palabra, aleluya, que este faraón Aleluya, mandó a este pueblo a que fuera esclavizado Mandó a esclavizar a este pueblo Y ahí es donde comienza la historia Aleluya, desde que el pueblo de Israel Aleluya fue esclavizado Este pueblo se pasaba clamando Este pueblo se pasaba llorando Ante la presencia de Dios Diciendo envíame a alguien Enviándonos a uno Que nos saque de esta esclavitud Yo no sé cuánto puede levantar su mano Y acordar a la muerte de esta noche Pero como este faraón tenía miedo Y aún aunque había esclavizado a este pueblo Aleluya, el pueblo se seguía levantando El pueblo seguía creciendo Y dijo, no podemos hacer más nada Tenemos que hacer algo Aleluya, tenemos que matar a los niños más pequeños Tenemos que matar a todo niño varón Aleluya, y comenzaron a matar a todos estos niños Pero dice la palabra que un hombre De la descendencia de Leví Tomó una hija de Leví Aleluya, pues tuvieron unos hijos Pero tuvieron uno pequeño El cual esta mujer escondió Mira cómo Dios protege a una persona Cuando Dios tiene un propósito Con una vida, cómo Dios lo protege Cómo Dios pone todas las cosas en orden Para que Aleluya pueda llegar El propósito de Él A la vida de esa persona El faraón lo quiso matar Pero esta mujer lo escondió Porque Dios había puesto en su corazón Que escondiera a su hijo Y ella como madre Dijo, yo no voy a permitir Que maten a mi hijo Pero era que Dios Tenía la corriente sobre ese niño ¡Bien, bueno, bueno! ¡Oh, gloria increíble! Este mensaje en esta noche Para el pueblo Y para la juventud que está aquí Porque Dios quiere enviar a la gente valiente Gente que se acerque A la fea A pararse en la línea de batalla Sin miedo Y enfrentar a la enemigo Y decirle al diablo ¡Suéltame! ¡No quiero que Dios! ¡Oh, gloria increíble! ¡Oh, gloria increíble! Esta mujer preocupada Quizá asustada Dijo, yo no sé qué voy a hacer ¡Aleluya! Entonces Dios le dio la sabiduría Y dijo, ponle un carrizal ¡Aleluya! Ponle re alrededor ¡Aleluya! Y ponlo en el río Que Dios tenga una mujer allí preparada en el río Para cuidar a tu hijo ¡Aleluya! ¡Qué lindo! ¡Aleluya! Dice que la madre lo puso en el carrizal Y lo puso en el río Dice la palabra Que la hija de Faraón Bajó a bañarse al río Y escuchó a este niño llorar Pero Dios ya venía todo preparado Ya Dios sabía lo que estaba haciendo ¡Aleluya! Porque Dios sabía que ese niño Cuando creciera ¡Aleluya! Iba a tener una misión importante ¡Aleluya! ¡Qué lindo! Yo no sé tú desde niño Que quizás ¡Aleluya! Intentaron matarte ¡Aleluya! Quizás Tu mamá no te quiso tener Por ejemplo yo Te voy a testificar Que cuando mi mamá Tuvo a mi hermano El tercero ¡Aleluya! El doctor le dijo Tú no puedes tener más hijos ¡Aleluya! ¡Qué lindo! Si tú caes embarazada Puedes morir tú O puede morir el niño ¡Mateador! Entonces Mi mamá Cabió embarazada de mí ¡Aleluya! De mi persona ¡Aleluya! Alexis Ramos ¡Aleluya! Pero mi mamá No me quería tener Porque tenía miedo Y mi mamá Contándome después de grande Ya yo estando en el evangelio Porque ella entendía Que yo iba a entender ¡Aleluya! El propósito de Dios Quizás si yo Me lo decía No iba a entender Pero yo pude entender Que Dios no permitió ¡Aleluya! Que ella me abortara Porque había un propósito Porque había un destino Para mi vida ¡Aleluya! Dice que yo Comenzó a tomar Muchas pastillas Comenzó a tomar bebidas Para poder abortarme ¡Aleluya! Quizás Satanás Decía Él no va a salir de ahí Quizás si sale Sale muerto Pero Dios allá arriba Mirando decía No, 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 no Antes Aleluya Es que él se concibiere En el vientre de su madre Ya yo lo separé Ya yo lo conocí Y le puse nombre O sea Antes que tú nacieses Dios te puso nombre ¡Aleluya! Dios te escogió Dios te predestinó A un propósito ¡Aleluya! 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 Por eso es la guerra Que tú tienes Por eso es que El enemigo muchas veces Cuando tú viste apartado Arrastrado quizás En el piso de la droga Trató de matarte Pero no pudo ¿Por qué? Porque Dios te estaba mirando Y Dios te siga Él está ahora arrastrado Pero yo lo voy a levantar Y lo voy a hacer Un ministro de poder ¡Aleluya! ¡Aleluya! Fue quien lo crió ¡Aleluya! Su madre lo soltó En el río Pero Dios dijo ¡Aleluya! Quien mejor Puede criarlo a él Es su misma madre Y su misma madre Lo crió Te estoy hablando Te estoy hablando de Moisés Te estoy hablando De Moisés ¡Aleluya! Hombre del que vive Que Dios tenía un propósito ¡Aleluya! Adora, adora, adora Moisés se crió en Egipto ¡Aleluya! Moisés era príncipe de Egipto ¡Aleluya! ¡Aleluya! Moisés conoció Y aprendió el idioma de Egipto ¡Aleluya! Sabía todas las costumbres de Egipto Yo quiero que estés atento al mensaje En esta noche ¡Aleluya! Adora, adora, adora ¿Qué sucede? Que Moisés se crió Con su medio hermano